En la pista del aeropuerto de Kiev, la emoción es inmensa este día de septiembre. Alrededor del presidente, gente cercana, amigos y periodistas vinieron a ver aterrizar este avión. Dentro se encuentran 35 detenidos políticos ucranianos liberados por Rusia en el marco de un intercambio de presos. Entre ellos está Oleg Sentsov, director de cine que estuvo 145 días en huelga de hambre durante su cautiverio. Acaba de reencontrarse con su hija y se toma su tiempo antes de expresarse. Hola a todos. Es un día increíble. Los chicos y yo somos muy felices de regresar a nuestra patria. Sin embargo, no va a poder volver a su región natal, Crimea. La península está todavía ocupada por Rusia, que retiene decenas de habitantes de la región, ciudadanos ucranianos. Este día, en Kiev, el abogado de algunos de ellos llegó a llamar la atención de los periodistas sobre esa situación y muestra una lista de 86 nombres. En su mayoría son tártaros de Crimea. Según el abogado, Rusia no tolera ninguna oposición a su autoridad en Crimea. Sea cual sea la manera o la razón, el que critique las autoridades termina tarde o temprano ante un tribunal penal. Los tártaros de Crimea reciben sentencias de 12, 13 y hasta 17 años de cárcel solamente por cosas que hayan dicho en una simple conversación. Hay muchos presos todavía y solamente 35 fueron liberados. Algunos piensan que Ucrania pagó un precio demasiado elevado por el intercambio de presos. Aceptó, entre otras cosas, devolverle a Rusia un sospechoso clave en el derribamiento del vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines en 2014. Volodymyr Semak es un separatista de nacionalidad ucraniana. Esta liberación no gusta a los investigadores. Creen que el testimonio de este hombre dentro de la investigación sobre la tragedia que dejó 298 víctimas, la mitad neerlandeses, hubiera sido crucial para demostrar el involucramiento de Rusia. Con 40 de sus colegas, esta eurodiputada trató de convencer al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, de no liberar a Semak. Sus esfuerzos fueron en vano. No podemos jugar un juego cínico en el que ignoramos la justicia que sería legítima en contra de los criminales, de esos individuos que deben ser condenados por un tribunal internacional. No puede haber intercambio de favores. Creo que Zelensky pensó claramente en su popularidad a corto plazo, pero a largo plazo no creo que eso lo fortalezca en la escena internacional frente a Moscú. Sin embargo, el equipo del presidente ve las cosas de otra forma y espera que el intercambio de presos le dé otro impulso a su nueva estrategia. El presidente Zelensky dijo que insistirá primero en la resolución de los temas humanitarios, precisamente porque es mucho más difícil oponerse a ellos. Es algo que debería poner a todo el mundo de acuerdo. Necesitamos resolver los problemas humanitarios. Uno de ellos, la reconstrucción del puente Stanitsya-Luganska. Stanitsya-Luganska es la única parte de la región de Lugansk en donde es posible transitar de la zona separatista a los territorios controlados por el gobierno. Es un trayecto que se hace caminando, porque el puente fue destruido a comienzos de 2015. Ucrania retiró el armamento pesado de la zona y está levantando las minas. Bajo la supervisión de observadores internacionales, el país está a punto de instalar un puente provisional mientras repara el anterior. Sin embargo, para reparar el puente es necesario que se levanten las defensas de ambos lados. Los rusos y los prorrusos se muestran reacios, pero del lado ucraniano están preparando el terreno para mostrar que van en serio. La carretera ya fue ampliada. Un bus puede circular a lo largo de los cientos de metros que separan el puente del puesto de control de la frontera ucraniana. De verdad podemos darle las gracias a Zelensky por ese bus. Demuestra que se preocupa por los ucranianos. Ayuda a que nos sintamos, aunque sea un poquito, como seres humanos. Zelensky empezó a hacer algo, pero ¿de qué se trata exactamente? ¿Y si lo llevará a cabo? Queda por ver. Inicialmente, las fuerzas de ambos lados parecían más dispuestas a sacar las banderas independentistas que a preparar la obra de reconstrucción. Sin embargo, parecería que ahora quieren respetar el trato. En el centro de la ciudad, estos trabajadores humanitarios muestran su escepticismo. Uno diría que todo está puesto en escena. La verdad, la guerra no termina hasta que las fuerzas rusas no se hayan retirado de todas las zonas que están, en este momento, fuera del control del gobierno ucraniano. Eso no va a pasar hasta que el Kremlin no dé la orden. Lo que teme este joven es que Volodymyr Zelensky haga demasiadas concesiones entre el intercambio de presos y el retiro de las armas pesadas. El riesgo es que ese territorio sea tomado por los separatistas, si eso le conviene a Moscú en algún momento. El gobierno ruso aprovechará cualquier oportunidad para presionar a Ucrania, a algunas personas y a la comunidad internacional. En un momento en el que el presidente ya tiene previsto retirar tropas de otras zonas, los habitantes de Stanitzia, Lugansk y del resto del Donbass solo pueden esperar que esas críticas estén equivocadas.